Bueno amigos, solamente para avisarles que ya se puede agregar mediante Binance por QR o que te genera una pequeña comisión o por Binance C12 que es mediante sin comisión. Por ejemplo aquí en el apartado de otra recarga obviamente está lo mismo de siempre, transferencias en caso sea de México puede ser transferencia la de Bancomer que es 6819, aquí te lo dice le das pagar, pones tus datos. El siguiente es 1779 que es mediante STP, transferencia también de México y pagar con tarjeta efectivo, obviamente aquí pones el monto por ejemplo 300 pesos mexicanos, el correo, le das continuar y aquí también le das ir a pagar para agregar o pagar con tarjeta, pones tu correo, tu número de teléfono vas a poner el número de la tarjeta, el mes, el CBB, el nombre de la tarjeta y pues aquí se te agregan los 14 créditos ¿verdad? Bueno yo sé que ya lo sabían, ahora el siguiente, si se fijan aquí en el apartado de recarga pues ya no te va a aparecer Binance ok, para Binance vas a tener que darle donde dice añadir fund aquí en la parte de tu perfil y aquí el mínimo para agregar dentro de Binance va a ser de 10 USDT aquí obviamente puedes agregar o bueno más bien solamente más bien puedes seleccionar el Pire One que es el pago universal, ok, te lo vas a dar en próximo y después te va a salir, le vas a la tasa de abajo, le vas a pagar ahora y vas a esperar un poquito, aquí te va a salir mediante que opción quieres seleccionar ya sea Binance por QR o Binance C12 ok, como te decía, esta es la factura de 10 USDT en el caso que tú le des Binance Autopay, pues simplemente le das un clic aquí y con tu dispositivo vas a ir al apartado de Binance y vas a ir donde dice seleccionar el código QR lo lees y pues haces el pago, ¿no? como siempre y se te van a agregar tus 10 USDT ahora el siguiente es Binance C12 sin comisión para que no pagues comisiones aquí realmente, aquí te lo dice en el video prácticamente que es lo que tienes que hacer en el apartado de QR le vas a dar un clic, vas a añadir ahora y vas a ingresar la nota ok, ¿cuál nota? pues le vas a dar aquí y aquí te dice la nota, ok es lo mismo que tienes que hacer, QR pero en vez de leerlo, si lo vas a agregar la nota y tienes que agregar la nota, el código de nota que es este de aquí lo agrega, le da siguiente pagar y listo tienes un tiempo de 14 minutos para completar el pago y de esta manera puedes agarrar créditos sin ninguna comisión ok, así que pues está excelente el Binance C12 sin comisiones es para, pues, lo mejor que puedes utilizar en caso de que no, pues también puedes usar Binance QR ok, este medio tiene validaciones, protección y todo esto espero que te haya gustado mucho este video si tienes alguna duda recuerda que tienes mi Whatsapp, mi Telegram y nada, el grupo de Telegram, el canal de Telegram prácticamente está toda la información y de esta manera podrás hacer el pago por Binance QR esto ya está aprobado, verificado y está funcionando correctamente ok aquí tú puedes cancelar y pues nada, aquí tengo mis créditos ok, por ejemplo, este vamos a hacer la prueba, vamos a ver bueno, no voy a poder hacerlo yo mismo porque es mi propio Binance pero no les puedo mostrar pero realmente es así tú haces el pago, pones el monto y listo, ¿no? espero que te haya gustado mucho este video también recuerda que está este botoncito de pagar en clip en caso que no se haya generado el pago en clip de la tarjeta aquí pones el ID y lo verificas y nada, espero que te haya gustado mucho este video si tienes alguna duda recuerda que está mi Whatsapp, mi Telegram y nos vemos en el próximo